China ha puesto en marcha nuevas medidas para reforzar la protección del patrimonio cultural intangible del país. Una directriz emitida por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado indicó que se deben realizar esfuerzos para reforzar el sistema de censo y registro del patrimonio cultural intangible. Con este fin, el país planea llevar a cabo un censo nacional, acelerar la digitalización de archivos y aplicar tecnologías modernas para el registro del patrimonio cultural intangible. La directriz alienta la integración del patrimonio cultural intangible al turismo con base en la premisa de la conservación efectiva, así como los esfuerzos para promover los intercambios y la cooperación en patrimonio cultural intangible con otros países.